Durante el fin de semana hemos tenido varios operativos donde se procedió a la aprehensión de numerosas personas que habían cometido diferentes faltas. A posterior, bueno, allanamiento positivo tenemos, por ejemplo, en Villa de la Rosa, por un hecho de amenaza, se secuestró tres armas, un escopeta, un rifle y un revólver. En La Paz, por un hecho domiciliario, se recuperó un freezer y prendas varias. En controles efectuados durante la tarde del día viernes, se procedió a controlar un vehículo y se secuestró un rifle calibre 22. Para las personas que tengan armas de fuego, es necesario contar con toda la documentación que es necesaria. Carnet de legítimo usuario, la documentación del arma, portación. Toda esa documentación debe tener la persona que va a transportar de un lugar a otro el arma. También durante este fin de semana se realizaron allanamientos por tema droga, lo hizo la subdelegación, procediendo hacia el secuestro de cocaína, marihuana, semillas de marihuana. Y en la víspera se controló en Villa de la Rosa un vehículo que circulaba una redose, una persona nativa de ahí de esa zona. Al controlarlo también se le secuestró picadura de marihuana dentro de su vehículo. Bueno, con referente al accidente del día viernes, bueno, una persona que salía de su domicilio en su vehículo, venía circulando por Roberto J. Noble, este fue el accidente de Roberto J. Noble, a los 85 aproximadamente. Este ciudadano salía de su domicilio en su vehículo particular y es embestido en la parte trasera por una motocicleta, la cual es el acompañante y pierde la vida. Y en esta mañana tomamos noticias alrededor de las 4.50, que en piedra pintada una persona se había quitado la vida. Una persona mayor de edad, comisario, ¿qué datos se pueden dar en cuanto a lo ocurrido en piedra pintada? Una persona mayor de edad, 52 años aproximadamente, y tomó esa decisión fatal de quitarse la vida. ¿Se sabe algo, comisario? ¿Se está investigando qué fue lo que puede haber ocurrido? ¿Dejó algún indicio o algo? El motivo es investigación. Nosotros por el momento no tenemos nada concreto. Comisario, también hablamos de un hecho de suicidio, un intento de suicidio, perdón, el sábado por la noche. ¿Esto también en Villa Dolores? Es también así, en Villa Dolores, en la calle Presidente Pedrón aproximadamente, una persona de sexo masculino que intentó también quitarse la vida. Bueno, comisario, un fin de semana que ha tenido de todo, en cuanto a las informaciones. Es así, un fin de semana movido. ¡Gracias!